Hola amigos, en menos de un mes seremos testigos de un rarísimo acontecimiento astronómico, prácticamente único en la vida. El próximo 6 de junio, Venus transitará por delante del Sol, de forma que un puntito negro, como un mini eclipse, recorrerá lentamente de izquierda a derecha la superficie brillante del disco solar. El tránsito ocurre cuando nuestro planeta Venus y el Sol se encuentran alineados, en general se producen un par de tránsitos separados unos ocho años. El acontecimiento será visible en España, México, Chile, América, Japón y por último en el Pacífico. Esto es todo.